Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío del Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 39 Sureste de Texas Era un camino desolado y cruel. Doc y Disco recorrían la larga y tortuosa carretera como si hubieran ido montados sobre una gigantesca anguila negra. Los continuos baches, escombros y restos de autos y camiones abandonados les amenazaban con provocar un accidente cada vez que tomaban una curva. No les faltaba mucho para llegar al lugar concertado. Un puente que el equipo de la isla de Galefstone había designado como punto medio. Doc no perdía la vista en cuántos kilómetros, fuera lo que fuera, tendrían que encontrar. Se dio cuenta de que los de Galefstone habían barrido para casa. El indicador marcaba 88 kilómetros de viaje cuando llegaron a lo alto del cerro desde que el que se tontemplaba el puente sobre el río Brazos. Doc echó el freno de Disco delantero y el de atrás al mismo tiempo para que la moto deportiva dual frenara bruscamente. Los dos hombres miraron cerro abajo hasta el puente, donde distinguieron con nitidez los fogonazos de unas armas sin silenciador. Los fogonazos eran como relámpagos que revelaban la presencia de un centenar de criaturas que cargaban contra los tiradores del puente. Doc trató de conservar la esperanza de que los hombres que se encontraban allí abajo no fueran los que habían ido a buscar. Pero sabía muy bien que la suerte se les había agotado con el hallazgo del camión cisterna. Doc volvió el rostro y le dijo a Disco. Vamos a subir y dispararemos a 200 metros. Sí, 200 metros. Y deja la moto apoyada contra algo para que no tengamos que apagar el motor. Doc bajó por el cerro con la moto. La puso cabeza abajo y la apoyó un punto muerto contra una barrera de sacos de arena. Una fortificación de los tiempos en que los vivos eran mayoría y los hombres todavía luchaban y no se escondían. De acuerdo, Disco. Fuego a voluntad. Cada cinco disparos mira hacia atrás y yo haré lo mismo, tratando de no coincidir contigo. Sí, recibido, jefe. Empiezo a disparar, entonces. Los dos hombres comenzaron a disparar con la precisión de un cirujano contra las cabezas de las criaturas que estaban abajo. Se guiaron por los fogonazos en el puente para evitar el fracticidio. Era un juego de tiempo y velocidad. Si los dos equipos se daban prisa, lograrían neutralizar a la masa de no muertos antes de que otros los reemplazaran, atraídos por el estruendo de las armas no silenciadas. Los silenciadores reducían mucho el radio de respuesta de los no muertos, y eso quería decir que no acudirían en la misma medida a la posición donde se echaba Doc. Las armas no silenciadas incrementaban en grado exponencial el radio de respuesta y reducían las posibilidades de escapar antes de que llegaran refuerzos de no muertos a reemplazar a los caídos. Valía la pena proceder con rapidez. Y eso era lo que hacían. Fueron necesarios siete minutos de disparos constantes por parte de ambos grupos para acabar con el centenar aproximado de no muertos. Después de que cayese la última criatura, Doc y Disco bajaron corriendo por el cerro hasta el escenario de la matanza. El grupo del puente había constado de tres hombres y ya solo quedaba uno en pie. Los otros habían muerto o agonizaban con heridas fatales. También había llegado en moto. Acabemos con esto, esos de ahí eran amigos míos. Le dijo el superviviente a Doc. Y luego se acercó a su camarada herido de muerte y le administró los últimos ritos. Susurró un adiós y tomó un papel ensangrentado que tenía el moribundo antes de dispararle en la cabeza a Bocajarro. Por un momento no miró a los recién llegados, pero luego se volvió hacia ellos con el rostro anegado en lágrimas. —¿Vienes del silo? Preguntó el superviviente. Se oían más no muertos que se acercaban. —Sí, escucha, sentimos lo de... Empezó a decir Disco. —No malgaste saliva, no quiero oírlo. Esas motos eran suyas, dijo el hombre. Y señaló a unas motos todoterreno apoyadas contra la baranda del puente. —Llévenselas. Tienen el depósito lleno. Doc miró con incredulidad a los agentes muertos. Cuando su compañero Hammer había muerto en Everlands, todo el equipo había quedado destrozado. Doc todavía pensaba a menudo en Hammer y se lamentaba por no haber podido hacer nada, lo que fuera que en aquel día hubiera podido hacer. La vida de Hammer había terminado de una manera muy parecida a la del hombre sin vida que se desangraba en el suelo, por la bala de un compañero. Doc vio que el hombre llevaba un AK-47 Underfolder cruzado sobre el pecho con un portafusil de un solo punto. Un modelo de paracaidista. —Ven, amigo, toma esto. —Lo vas a necesitar, dijo Doc. Y le ofreció su carabina M4 con silenciador. El hombre contempló el rifle y dijo, —Gracias, te lo voy a aceptar. Espero que de su lado del río los trate mejor de lo que a mí me ha tratado el mío. Mientras venimos hacia aquí, uno de mis hombres se ha caído con la moto en un paso elevado y se ha partido el cuello cuando trataba de esquivar a esos malditos monstruos. Hemos perdido con él a nuestro único rifle con silenciador. —Llévense a mi AK. No quiero dejarlos en el mismo bote en el que me encuentro yo. —Gracias, hermano, dijo Doc. —Aquí tienes mis municiones con tres cargadores. —¿Llevas algo de siete puntos? —¿Seis? —¿Dos? —Sí, seis cargadores. —Toma. —Bueno, esto es lo que tenía que traerles. —El hombre les entregó una radio militar. En la caja había una frecuencia escrita con rotulador sharp y plateado. También llevaba un pequeño bloc de papel a prueba de agua pegado con cinta. —La radio está sintonizada para hablar con nuestros pilotos de A-10 en la isla de Gelston. Hemos convertido la carretera de la isla en pistas de despegue y hemos sacado de en medio a los muertos. Pero parece que de vez en cuando entra alguno. En ese bloc hemos apuntado a nuestro programa semanal de vuelos y los códigos de brevedad. El gobierno en funciones nos ha ordenado que prestemos apoyo a sus misiones. Ustedes le transmiten el plan de salida al portaaviones y ellos nos indicarán a qué hora hemos de tener los aviones a punto. Si los metieran algún problema del que no pudieran escapar, los pilotos de nuestro Hawk se presentarán en un máximo de 20 minutos para apoyarles. Mientras su grupo estén en el aire libre, nuestros pilotos estarán literalmente sentados y a la espera por si tienen que salir. Me han ordenado que les diga que los Hawks transportan misiles aire-aire guiados por infrarrojos, aunque no sé para qué les puede servir eso. Doc se acordó al instante del report que se mencionaba en el informe anterior al comandante del Hotel 23, pero prefirió no decir nada. Una última cosa. Seguro que ya saben que mandar señales desde su zona no sería una buena idea. Yo, en su lugar, no emplearía esa radio a menos que el diablo en persona saliera del suelo con todo el infierno detrás. Los muertos se acercaron y Disco disparó varias veces. Eliminó a varios de ellos con los disparos de la carabina silenciada, que se oía en un radio mucho menor. Como Doc acababa de ceder la suya, ya solo les quedaba un arma silenciada para los dos. ¿Tienes algo para mí? Le preguntó el superviviente a Doc. Sí, aquí tienes informes y copias sobre equipamientos que recuperamos ahora que... No sé, tal vez una semana. Y más información también. Doc le entregó el paquete. Gracias. El hombre lo agarró y se lo metió en la bolsa de cuero para mensajeros que llevaba cruzado en el pecho. ¿Cómo decías que te llamabas? Preguntó Doc. Galt. ¿Y tú? Respondió mientras montaba en la moto. Me llamo Doc. Y él es Disco. Buena suerte. Gracias. Buena ser tú a ustedes también. Y gracias por el arma. Era lo menos que podía hacer. Siento de verdad lo de tus amigos. Gracias por los Warthog. Galt no dijo nada. Pasó la pierna al otro lado del sillín. Cargó con la M4 sobre las espaldas y se perdió de pista antes de que Doc y Disco se pusieran en marcha. Doc, es hora de que ya nos vayamos. Le recordó Disco con aprensión. Sí, lo sé. Agarra esa moto y adelántate hasta el lugar donde dejamos las nuestras. Disco montó en una de las motos todo terreno que había pertenecido a los difuntos miembros del grupo de Gibson. Arrancó sin problemas. Además, Doc corrió tras él por no quedarse atrás. Ambos regresaban al lugar donde habían dejado la moto de antes con el motor encendido por los disparos de Disco. Doc adivinó que el motor en marcha había traído a más no muertos mientras ellos se encontraban en el puente. Para cuando Doc logró llegar a lo alto del cerro, Disco había despachado ya a las criaturas. Y había dejado todavía más cadáveres tirados por el suelo. Tenemos que ponernos en marcha, amigo. El acá ha armado mucho barrullo. Si me dijeran que todas las criaturas en ocho kilómetros a la redonda vienen por aquí, me lo creería. Disco arrancó y se marchó por el mismo camino por el que habían venido. Doc le siguió con la otra mano. Y con la moto. Avanzaron a buen ritmo hasta el camión cisterna donde llenaron los depósitos de nuevo. Encontraron mayor densidad de no muertos en el camino de vuelta. Lo que quedaba de los muertos a los que habían atraído la moto siempre se dirigían al puente. Y tuvieron que virar y zigzaguear más a menudo. Una vez más, los vampiros del Hotel 23 lograron adelantarse al sol del infierno. Remoto 6 En las vísperas del Proyecto Huracán Dios estaba de pie en la sala de vigilancia en lo más recóndito de unas instalaciones secretas y contemplaba una fotografía obtenida por la aeronave no tripulada Global Hawk en la que aparecía un área especialmente interesante de Texas. Recordaba el día, hacía más de diez meses, en el que había cerrado las puertas y se había aislado a sí mismo bajo tierra. El mismo día en el que habían declarado difunto al presidente. En ese momento, el vicepresidente seguía vivo y se encontraba por las montañas del oeste de Washington, D.C. y mandaba órdenes de árbol lógico a remoto 6 por el cable seguro. Los árboles lógicos se componían de respuestas complejas, pues exigían algo más que un mero sí o no. Consistían básicamente en un mercado de predicciones, un concepto con el que las organizaciones de inteligencia habían experimentado antes de la caída del hombre. La respuesta de árbol lógico exigía una cadena de respuestas de sí o no y anotaciones de probabilidades para cada opción. La cosa no tenía ninguna dificultad para el mapeado mental de los cuantos, ni para los algoritmos de razonamiento. A modo de complemento para los cuantos, remoto 6 se enorgullecía de un pequeño equipo de expertos nucleares que trabajaba en la base y que contribuyó con razonamiento humano a la decisión de arrojar armas nucleares tácticas sobre territorio estadounidense. Sus hombres de código eran de extraño, hechizo y supremo. En remoto 6 no se empleaban los nombres de verdad, sino tan solo los que representaban las habilidades de su personal. Hacia unos nueve meses y medio, los cuantos, así como los expertos en armas nucleares, extraño y hechizo, estuvieron de acuerdo en que la completa destrucción de una mayoría de ciudades era necesaria para recobrar el control sobre Estados Unidos. El único que no estuvo de acuerdo fue Supremo. Él creía en la necesidad de realizar nuevas investigaciones sobre los efectos de segundo y tercer orden de las radiaciones y acerca de los verdaderos orígenes de la anomalía. Dios contempló las instalaciones que sus patéticos ocupantes llamaban Hotel 23. En su base de datos figuraba otro nombre, pero eso no tenía ya importancia. Las circunstancias normales los habría abandonado a la merced de los no muertos. Tardo o temprano tendrían que salir del complejo para ir en búsqueda de comida, agua, antibióticos, lo que fuera. La criatura los irían matando, lenta pero inexorablemente. Sin embargo, Dios se vio obligado a prestar tiempo y atención al pobre imbécil que ocupaba el Hotel 23, con sus seguidores porque en él aún se conservaba una bomba nuclear utilizable. Los cuantos hicieron los cálculos pertinentes e informaron a su laboratorio de ideas de una tan solo les quedaba una manera de destruir el George Washington, brazo militar del gobierno en funciones. Remoto 6 disponía de un escuadrón de aeronaves no tripuladas. Reaper armadas con bombas de 230 kilogramos guiadas por láser, e incluso de un pequeño número de aeronaves no tripuladas Global Hawk con un arma prototipo. Ninguna de esas armas habría sido capaz de abrir una muesca en el blindaje del portaaviones. Cabía la posibilidad de arrojar las bombas guiadas por láser desde arriba y tal vez dañar las pistas de despegue de la cubierta, pero no lograrían hundir la embarcación. Quedaba una única arma nuclear en el territorio de Estados Unidos de la que Dios pudiera apoderarse. Estaba bien resguardada en un silo cerrado. Orbitaba sobre ella una aeronave no tripulada a las órdenes de Dios. Una Global Hawk a 18.000 metros sobre el Hotel 23 controlaba el área mediante un sistema óptico de avanzada y transportaba otro prototipo de arma. El Proyecto Huracán Deo ser todo ayudarle. De acuerdo con la información interceptada por los servicios de inteligencia de señales de Remoto 6, el sujeto en cuestión controlaba la cabeza nuclear mediante una tarjeta de acceso común encriptada. Estuvo a punto de sufrir un ataque al corazón el día en el que se enteró que el hombre había sufrido un accidente de helicóptero. Temió que su única posibilidad de neutralizar al George Washington se hubiera desvanecido. Remoto 6 designaba a aquel hombre como Recurso 1 o simplemente el Recurso. El Recurso había hecho un buen trabajo al huir de las criaturas, pero Dios no corría riesgos. En el mismo momento en el que Remoto 6 interceptó y geolocalizó la señal de socorro que el Recurso había enviado por su radio de supervivencia, ordenó que se le diera pleno apoyo desde el aire con los Reaper y con el lanzamiento de material. Dios habría sido capaz de enviarle una pequeña fuerza de rescate, pero apenas disponía de pilotos humanos y no podía permitirse el riesgo de perder a una fuerza de rescate en un accidente a bordo de una aeronave no tripulada de prototipo C-130. Remoto 6 no tenía ningún problema con la tecnología, pero la falta de personal sí se estaba convirtiendo en una seria limitación. Sobre las instalaciones de Remoto 6 había una pista de despegue de 3,600 metros de longitud plenamente funcional. Cada día le resultaba más difícil de defenderse. A pesar de su ubicación, un valle secreto muy alejado de las que normalmente se considerarían líneas con gran densidad de población, una valla de tela metálica de dos capas y tres metros de alto vigilada por unidades caninas protegía la pista de los no muertos aislados que deambulaban cerca de la base, pero los había que logrado entrar. Había habido bajas desde enero, desde que habían pasado por la clandestinidad. El recurso más valioso de Remoto 6 era su gente. Al menos, la que se había mantenido fiel a las directrices por las que se guiaba su base. La fuerza de dicha base radicaba en sus drones, en sus armas prototipo DARPA. Aunque fueran formidables, habían otras maneras más siniestras, más oscuras. Antes de la caída, se habían hablado de ellas únicamente en susurros entre los más altos cargos tanto electos como nombrados. Se habían construido mediante tecnología bien protegida en un laboratorio subterráneo de Lockheed Morton, porque el gobierno durante los años 50 había sufrido un patrón tecnológico y había tenido que firmar contratas con el complejo militar industrial. Dios estaba impaciente. Había pensado que el recurso mostraría mayor gratitud. Al fin y al cabo, lo había salvado de una muerte cierta en más de una ocasión. El recurso había logrado regresar al Hotel 23 unos pocos días antes y no había contestado a las llamadas que Dios le había hecho mediante teléfono por satélite. Los cuantos, así como los consejeros más destacados del laboratorio de ideas, estaban de acuerdo en que destruir el portaaviones serviría a dos propósitos. Eliminaría a la fuerza expedicionaria Clepsidra antes de que el submarino llegara a China y les libraría de la única entidad que podía emplear energía nuclear contra Remoto 6. Al enfrentarse con el aparente rechazo del recurso a lanzar la bomba, Dios tuvo que confiar en una serie de problemas a los computadores. La respuesta le llegó en tiempo real. Algunos científicos de Remoto 6 teorizaban con que a veces las respuestas generaba antes de que el usuario introdujera la pregunta. Tal vez unos nanosegundos antes. Uno podría volverse loco al pensar en las leyes físicas subyacentes a tal acción. Respuestas que precedan a las preguntas, un output que precede en varios nanosegundos al input. El output cuántico no sorprendió a Dios. El proyecto huracán se emplearía contra el Hotel 23 en el día siguiente o en el otro. Así se provocaría la evacuación de las instalaciones o más probablemente la muerte de sus ocupantes. Cualquiera de los dos resultados le daría a Dios tiempo suficiente para calcular su próximo bombimiento. Estaba casi seguro de que ninguno de los supervivientes del aparato militar conocería la ubicación de su base. Pero la duda mata, pensó. Dios pulsó un interruptor y giró varios diales. Y así ajustó la señal de video de la aeronave no tripulada Global Hawk a otro lugar que se encontraba a kilómetros de distancia del Hotel 23. El mecanjambre T5.1 no tardaría en ponerse al alcance del dispositivo huracán y el Hotel 23 quedaría neutralizado. Mientras no llegara ese momento, entregaría información a los cuantos para que estos le predijeran los próximos acontecimientos importantes. Capítulo 40 Las instalaciones de Cunha, interior de Oahu Rex y Hawk tardarían unas pocas horas en comprender el sistema de generadores de la cueva. Por fortuna no era de alta velocidad como los que se basan en la energía germotérmica o en la fuerza de las mareas, sino un sencillo sistema de diésel. Los dispositivos de combustible estaban llenos hasta las tres cuartas partes y parecía que el sistema de apoyo no se hubiera activado jamás. La pregunta principal debía de funcionar en el momento de la exposición nuclear y se había detenido como consecuencia de esta. Si se contaba con la red eléctrica de la cueva había quedado aislada, el banco de generadores le permitiría aguantar tal vez unos dos meses. El rojillo se afanaba al teclado en un esfuerzo por activar los ordenadores clave para prestar apoyo al Virginia. No lo consigo. Dijo. Ninguna de mis claves de acceso da buen resultado y eso que estoy seguro de que no han perdido su validez. ¿Y si los pajaritos se han quemado ya? Dijo Rex en referencia a los satélites. No, no han reentrado. La señal de mantenimiento sigue activa, ¿lo ves? El rojillo les indicó una pantalla con un código que encascada que podría haber salido de Matrix. Yo no entiendo qué diablos es todo eso. Dijo Hawk. Probablemente ni siquiera sabes cómo funcionan tus cuentas en las redes sociales, así que cállate. La broncó Rico. Sí, bueno, por lo menos figura en las redes sociales, ¿sabes? Rex intervino, pues no estaba de humor para comedias. Ya que todos tienen ganas de bromear, piensen, Griff. ¿A ustedes les parece que ahora mismo estará para hacer bromas? No, probablemente no. Probablemente habrá regresado al submarino y duerme en una cama caliente. Dijo Hawk. Ojalá fuera así. Contextó Rex. Y clavó la mirada en Hawk. Rojillo, ¿en qué situación estamos? Tenemos que tomar una decisión. Mira, les digo convencido de verdad. Los pajaritos aún están en órbita y funcionan porque, según veo, retransmiten código de mantenimiento verde. No me has contestado la pregunta. El rojillo explicó. Bueno, no sé cómo decirlo sin que dé la impresión de que creo en teorías conspirativas, pero ya vi algo similar en otra ocasión. Hace unos años, la Oficina Nacional de Reconocimiento se hizo con el control de los pajaritos con la finalidad de llevar a cabo unos diagnósticos y no se lo contó a nadie. Algunos de los operativos de poca monta no llegamos a recibir la información. Ahora parece como si los controles exteriores estuvieran desactivados y alguien les hubiera apuredado a los pajaritos por el mismo procedimiento. No creo que logremos acceder a ellos. Joder, mierda, murmuró Rex. Pero también voy a darles buenas noticias. Puedo tratar de rastrear la entidad que actualmente tiene el control sobre los pajaritos. Seguramente no conseguiremos localizarla con precisión, pero podemos acercarnos bastante. Está bien, rojillo, hazlo. No pienso regresar al Virginia con las manos vacías. Si Kreeb lo ha conseguido, me parece bien, pero si no, no quiero que su sacrificio haya sido en vano. Que haya muerto sin que esta misión sirva para nada. No olviden que el comandante Monday quiere los ficheros de toda la información recopilada durante los tres meses previos a enero. Hasta el momento en el que arrojaron la bomba atómica sobre Honolulu. Queda claro. El rojillo hizo clic sobre otro espacio de trabajo en el GUI del sistema UNIX. Sí, estoy en ello. Ahora mismo lo pongo en marcha. Sería posible acceder a la interfaz de comunicaciones desde aquí. Seguro que en el submarino están preocupados por nosotros, y tal vez pudiéramos saber algo de Griff. Preguntó Rico, visiblemente preocupado por su compañero de equipo. No, no tengo ningún medio para contactar con ellos desde este lugar, y no sabría cómo emplear estos sistemas aunque tuviera energía suficiente y supiera su localización, dijo el rojillo. Lo lamento. Ese día, el sol se va a poner dentro de diez horas. Tienes que estar a punto para salir cagando leches cuando el sol se ponga. Rojillo. Puedes considerarte un hombre con suerte. No tendrás que instalarte en esta cueva durante seis semanas mientras nosotros vamos hasta China y volvemos. El agua es potable. Todo lo que había aquí adentro estaba escudado contra la radiación. De acuerdo con las lecturas, nuestros trajes no han quedado demasiado contaminados, y a menos que se nos ocurra limpiarlos a la metones antes de regresar, no deberíamos tener ningún problema durante el viaje de vuelta. ¿Qué quieres que hagamos, Hawk? Le preguntó Rico a Rex. Quiero que planeen una manera de salir de aquí. Si no logramos restablecer el fluido eléctrico en esa puerta, no podremos salir contra el mismo camino por el que hemos entrado. Habida cuenta de que no hemos oído un millar de cadáveres chillando al otro lado de las puertas de acceso interiores. Riff ha debido de cerrar afuera. Tiene que haber otra salida. Hay otra manera de salir, es cierto. Al entrar hemos avanzado por el túnel hasta que se ha bifurcado en forma de T. Entonces hemos girado a la derecha y hemos llegado a donde estamos ahora. Si van a la izquierda, pensarán por delante de las máquinas expendedoras de productos varios. Más adelante encontrarán una puerta de mantenimiento por la que se accede a una escalerilla. Por ella se subió hasta un pabellón de acceso a la superficie. Ese acceso se empleaba para salir afuera y realizar los trabajos de mantenimiento de la antena de bajada. Lo conozco porque una vez pillamos a dos personas que habían subido hasta allí para... Bueno, ustedes me entienden. En los tiempos en los que se trabajaba aquí. Riff, no se lo habrá cargado a todos en la entrada del túnel. Si no han vuelto dentro de dos horas, entenderemos que no van a regresar. No puedo dejar solo al rojillo. Sería demasiado arriesgado. Comprueben dos veces que sus trajes estén bien y pónganse en marcha. Rico y Hawk se pusieron los capuchones en tierra de acción y revisaron las carabinas antes de dirigirse a la zona de las máquinas expendedoras, fuera del área segura. El rojillo prosiguió con el rastreo y simultáneamente bajó los archivos de información que la base había almacenado durante los últimos tres meses antes de que los muertos se echaran a andar. Mientras los bajaba miró al azar algunos de los mensajes y se dio cuenta de que contenían información que no había procesado ni enviado a nadie que se hallara fuera de la base. No habían tenido tiempo o el personal necesarios para examinar la gran cantidad de datos y transformarla en un informe manejable. El rojillo estudió el abrumador volumen de información mientras Rex vigilaba el área, preocupado por Griff. Inicio de transcripción del texto. Luz de Click Series 099. Alto secreto. SAP Horizonte. Se advierte a los destinatarios. Este informe contiene información no analizada, solo uso interno. Esta base ha recuperado inteligencia procedente de la República Popular China referida en un SAP con nombre Código Horizonte. La comunicación clandestina con científicos chinos asociados con la excavación de Mingyong fue descubierta por los líderes chinos hace algún tiempo, tal vez antes de enero. El Estado Mayor de la República Popular China tuvo noticias al contacto encriptado de su científico y ha lanzado clandestinamente en respuesta a una agresiva iniciativa de ciberguerra contra El algoritmo del virus adjuntado a las comunicaciones es similar a las entidades previas, Stuknex, en tanto que se aloja en los sistemas del propietario y descubre vulnerabilidades y limitaciones en tiempo real. Esta base no está informada de la escala de los daños de la entidad gusano tipo Stuknex de los chinos que ha infligido de sistemas de matriz decisiones clave. Estado de transmisiones, incapacidad de transmitir, imposibilidad de enviar retransmisiones de salida. Capítulo 41 Instalaciones de la Cueva de Oahu Ya estamos. ¡Fuerza a la trampilla, Rico! Susurró Huck desde la escalerilla. Ya huelo el océano. Rico tepó por los travesaños. Tenía la nariz sincronizada y sintonizada con algo que se podría. Tú hueles el océano, yo huelo a muerte. Voy a tomarme mi tiempo, mejor que por ahora te quedes sentado. No pienso darme prisa para que puedas verte el sol. Pues a mí me parece bien, dijo Huck mientras masticaba una barra de chicle que por el camino había sacado de una de las máquinas expendedoras. Ya lo veo, dijo Rico con la intención de que Huck le preguntara. Huck picó en el anzuelo. ¿Qué es lo que has visto, hombre? Esto, respondió Rico y al mismo tiempo le arrojó encima un cadáver de gato que estaba en descomposición avanzada. ¡Hijo de puta! gritó Huck. Latino de mierda, no creas que te voy a perdonar esto. Te voy a destrozar la tarjeta de residencia antes de que regresemos, de eso puedes estar seguro. Cálmate, mariconazo, ha sido divertido, dijo Rico. Y soltó unas resillas con acento cubano exagerado en un estilo muy parecido al de Tony Montana. Huck hizo una mueca. ¿Por qué te enfadas así? Yo ya te había dicho que trabajé en la brigada de limpieza. Huck se rió y levantó la mano tratando de agarrar a Rico por las piernas para arrastrarlo un par de escalones más abajo y tal vez también rebajarle un par de grados de chuelería. Huck le preguntó. ¿Estás preocupado por Griff? Sí, Griff es amigo mío. Pero me esfuerzo por mantener el optimismo. Puede que aún esté vivo. No voy a permitir que esto me mate. Quiero regresar y poner fin a lo que empezamos. Cuentas con mi aprobación, entonces. Estoy preparado para ir hasta allí y dar de patadas a unos cuantos chinos, gritó Huck. Y su voz resonó por la escalerilla y llegó hasta el túnel. Se oyó un sonido metálico a lo lejos en la negrura del túnel. ¿Soltaste algo? Preguntó Rico mientras trabajaba en la trampilla por la que salía al exterior. No fue el túnel. Apostaría que es una de las criaturas. Espera un segundo. Esta cuña me las está haciendo pasar canutas. Dijo Rico. Y tobló una vez más el instrumento para que encajasen el mecanismo de cierre del gran candado de latón producido por el estado. Esto es lo que ocurre cuando te haces la cuña con una lata de aluminio idiota. Mexicano. Sí, tú eres un paleto de nacimiento, Huck. Yo ser idiota, pero por lo menos sé que no tengo que poner las manos encima a mis primas como tú. Parece un paleto desdentado del sur. Ah, escucha, amigo, no te pases. Aún te débo lo del gato. No te creas que lo voy a olvidar a base de cachondeo. Ponte, capuchón. Sube aquí y cállate. He logrado hacer saltar el cerrojo. Voy a meter esta palanca y abriré la puerta. ¿Estás listo? Sí, hazlo. Estoy listo. Huck apuntó hacia arriba con el cañón del arma y se preparó para disparar. Cuando los primeros rayos de luz solar entraron por la trampilla, la humedad se condensó bajo los capuchones que los protegían de la radiación. El paisaje era desolador. Lo que en un año antes todavía era un paraíso de verdor se había transformado en un paraje siniestro. Toda la vegetación había muerto y la explosión que sacudió Onolulu había arrastrado los árboles hacia el norte. Ninguno de ellos había imaginado hasta qué punto había llegado la destrucción de la isla cuando avanzaron hacia su interior protegidos por la penumbra de la noche pasada. Estaban en lo alto de una colina que se elevaba sobre la cueva y el túnel, y desde aquella posición privilegiada acostumbraban y columbraban el océano en Lontananza. Huck distinguió a cierta distancia las antenas en forma de pelota de golf, visiblemente dañadas así como las antenas más pequeñas frente a la puerta. Se hallaban sobre un empinado pináculo desde lo que se podía ver la infestada boca de la cueva, que se hallaba más al sur, y un precipicio escarpado en el norte que debía de elevarse unos 30 metros sobre los restos de una jungla. Rico agarró el bloc de notas a prueba de agua y se puso a dibujar un croquis de la situación, con el objetivo de informar a Rex cuando regresaran. Huck tenía los binoculares y observaba la entrada de la cueva. Se tendió de bruces sobre el suelo y se arrastró hasta el borde. Rico le agarró instintivamente el pie. —¿Qué tal se ve? —¿Puedes en una cuadrilla de putos muertos andantes? respondió Huck. Rico levantó el pie de Huck a unos pocos centímetros del suelo y el otro se llevó un susto. —Deja de hacer estupideces! exclamó Huck. Siguió con la observación del área de abajo en búsqueda de cualquier cosa que pudiera resultarles útil para salir de allí. Huck enfocó por un instante los binoculares en un punto fijo y lanzó los hombros por la concentración. —Rico, oye, amigo, lo siento. —¿Qué? —¿Griff? —Sí, hermano. —Tira de mí hacia atrás. Lo siento, en serio. Rico agarró a Huck por las botas, tiró de él hacia atrás hasta alejarlo del borde y se sentó en el suelo. Afrumado momentáneamente por la derrota y recostó la espalda contra la herrumbrosa puerta del cobertizo de acceso. —¿Qué es lo que viste, Huck? —Rico hablaba con el tono de voz propio de un hombre que no quiere saber la respuesta. —He visto lo que quedaba de un cabrón valiente que resistió hasta el final. Parece que arrojó una granada de fragmentación y se llevó a unos cuantos consigo. Los dos hombres estaban de pie sobre la colina y absorbían el calor del sol hawaiano a través de los uniformes de antirradiación. Un pequeño lujo si tenemos en cuenta las condiciones de vida a las que se veían obligados con el interior del submarino. Huck le echó una mirada a su reloj digital y visqueó por culpa de los números apenas visibles porque la batería estaba a punto de descargarse y no podría reemplazarla jamás. —Hace una hora que estamos aquí, Rico, tendremos que regresar ya. Rico se puso en pie y en un instante descolgó la M4 que llevaba al hombro. Huck se sorprendió. Quitó el seguro con el pulgar derecho y empezó a disparar contra las criaturas que estaban abajo. Derribó a docenas de no muertos, sin provocar ninguna reacción visible entre las aproximadamente 500 que caminaban de un lado para otro y se freían bajo el sol del trópico. Rico volvió a colgarse la carabina al hombro y entró por la puerta del cobertizo que ocultaba la trampilla y la escalerilla por las que se volverían a bajar. Al ver la caja de la escalerilla, Huck se acordaba del pozo de donde su abuela sacaba el agua y de cómo ésta le había advertido siempre en su niñez de que no se acercara al brocal. —Abajo el agua está fría, niño, y llena de ardillas muertas —le decía bromeando. Huck bebía casi siempre agua del arroyo. —Rico, creo que tendremos que contactar por radio con el submarino antes de bajar para ponerlos al día. Rico asintió. —Glepsidra enviando informe de situación. Retransmitió Huck. —Glepsidra, me alegro de oírlos. —Joder, adelante con el informe. La voz de Kiehl se echó en el pequeño auricular. —Las instalaciones están bien, no podemos contactar con los pajaritos. Rojillo dice que otra entidad ha entrado en los pajaritos y los controla. Seguimos adelante con los objetivos secundarios. ¿Me recibes? —Sí. La transmisión es buena. Escucha, a propósito de Griff. —Sí, ya lo sabemos —respondió Huck. Ahora estamos arriba y vamos a bajar. Queremos volver esta noche. Nos vemos en el submarino. —Clepsidra, cambio y fuera. —Recibido, Clepsidra. Nos vemos. —Huck fue el primero en bajar por la escalerilla. Se acordaba de los sonidos que habían oído antes. Apuntaban hacia abajo con la carabina mientras descendía. Al llegar al túnel se quitaron las máscaras e iniciaron el camino de vuelta hacia el lugar donde se encontraba Rex y el rojillo. Había unos pocos cientos de metros hasta las puertas interiores y así tuvieron tiempo para acostumbrarse a la vista, de la contemplación directa de la luz del sol a los dispositivos de visión nocturna. Al llegar a la puerta de metal, Rico tiró del pomo y no cedió. —Nos hemos quedado encerrados afuera. Tendremos que hacerla saltar —dijo Rico. —Bien, de acuerdo. Yo me pongo manos a la obra y tú prueba con la radio. Tal vez Rex tenga encendida la suya. No puede estar muy lejos de aquí y tal vez la señal logra atravesar unas pocas paredes. Rico abrió el micrófono, retrocedió las máquinas expendedoras y volvió de nuevo a la puerta. Probó suerte en distintos lugares para ver si desde algún sitio lograba conectar. Algo se movía en la oscuridad. —Huck, ¿oíste eso? Dijo Rico y volvió corriendo a la puerta. —¿Qué? Hay algo aquí adentro. No sé a qué distancia estará, pero no me cabe duda de que debe de ser algo jodido y de que viene hacia nosotros. Date prisa —susurró. En un intento por evitar sonido innecesario. Las ondas sónicas se propagaban por el túnel en direcciones impredecibles. El cerrojo se abrió de improviso y Huck se cayó hacia adentro. —Ya estamos adentro. Rico, ¡corre! Rico contempló la negrura del túnel. Sus anteojos de visión nocturna le permitían ver tan solo a unos pocos metros de distancia en el total oscuridad. Algo se había movido allá afuera. Rico estaba seguro de ello. Caminó hacia atrás con el arma en alto, pasó por la puerta y la cerró en cuanto estuvo al otro lado. Anduvieron codo a codo por el pasadizo para volver con Rex y con el rojillo. —Cuando tengamos que volver a salir, será un problema, amigo —advirtió Rico. —No veo por qué. Afuera está muy oscuro y las criaturas esas no ven en la oscuridad. —Sí, pero no sabemos qué les ha hecho a estos la mierda de radiactividad. Puede que sean más jodidos. —¡Ay, ya cállate de una maldita vez, coño! Sí que lograremos salir. Las puertas de la cueva estaban separadas tan solo por un resquicio de unos centímetros de grosor. Esas cosas no podían entrar. —Si ha quedado alguno aquí adentro, será tan solo uno o dos. Griff nos habría jodido de ese modo, tío. Las palabras de Hawk tuvieron el efecto deseado. La actitud de Rico cambió visiblemente, abrieron la portezuela y entraron en la sala donde Rex y el rojillo les aguardaban. —Amigos, han tardado mucho rato. —¿Qué es lo que han visto? —preguntó el rojillo. Tenía la mochila cerrada por todo el tiempo y el equipo dentro y estaba a punto para ponerse en marcha. —Pues encontramos la salida. Esas son las buenas noticias, supongo —dijo Hawk en tono solemne. —Ya escúpelo de una vez, Hawk. —¿Cuáles son las malas? —preguntó Rex. —Bueno, Griff no lo consiguió. Arrojó una granada de fragmentación y se llevó a media docena por delante. No quedaba mucho, pero estaba claro que era él. —No sea —preguntó Rex. —No, no, está muerto del todo. De eso no cabe duda. Si no, no lo habría dejado allí. Dijo Hawk y miró al suelo, demasiado cansado de ver el dolor de los ojos de sus compañeros. Rico se sacó el bloc de notas del bolsillo y le enseñó a Arlex un bosquejo de lo que habían encontrado arriba. Al norte hay un barranco, unos veinte metros y pico, tal vez treinta. La cara azul queda sobre las puertas del túnel donde se encuentra. Donde se encontraba Griff, perdón. Mientras hablaba Rico pasó de la tristeza a la ira. —Mira, no me importa lo que quiera ser tu jefe ni nada por el estilo, pero si quieres bajar por la cara azul y matar a tiros a todas esas criaturas, yo te acompaño. Rex se sorprendió por el súbito cambio de humor de Rico. —No. Iremos por el norte y saldremos de aquí ilesos. Nuestro punto débil son la munición. —¿Han contactado por radio? —Sí —confirmó Hawk, y se puso a masticar una nueva barra de chicle. —Ya saben lo de Griff. Lo vieron ellos mismos a través de la cámara que tienen volando por el cielo. Les he dicho que esta próxima noche trataríamos de regresar a la submarina. —¿Cómo les ha ido a ustedes? —El rojillo ha hecho un nuevo intento de poner a los satélites bajo control. —Nada de nada. Hay algún otro que tiene las riendas. Rex echó una mirada y vio que el rojillo tenía la mochila a punto y estaba listo para ponerse en marcha. —¿Vamos a algún sitio? —Sí, salgamos de aquí ahora mismo. —He hecho todo lo que nos pedía. La información está copiada en dos DVDs, me llevo a la mochila. Antes de salir les daré uno a ustedes por si acaso. Lo he duplicado todo. —Buena idea. Aunque si tú no lograras regresar, sería mejor que yo también me quedara aquí. Si perdiéramos a un recurso humano de gran valor como tú, el viejo Larsen me ataría a la torreta y me daría en los huevos con una antena de auto. Al oírlo, Huck se echó a reír con tal fuerza que escupió el chicle sin querer. Se imaginó al capitán vestido como el general Peyton, con una antena de auto en lugar de la fusca. Se rió con más fuerza todavía y tuvo que doblar el cuerpo con la cara enrojecida. —A mí no me parece tan divertido, Huck. Rex se acercó a la mesa, arrancó un trozo de chicle pasado de Huck y se volvió hacia el rojillo. —¿Pero qué ha pasado con el rastreo? El rojillo le respondió con palabras rápidas, casi como si hubiera leído un guión. —El rastreo ha terminado en Alaska. He encontrado un cortafuegos y no he podido ir más allá. Se ajustó con fuerza a las correas de la mochila y se acercó de nuevo a la terminal. —Voy a cerrar el computador. No creo que nadie más vaya a venir, pero siempre cabe la posibilidad de que más adelante necesitaremos estos sistemas. —Por mí, como si te bajas pelis porno y luego le pegas fuego a todo. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Rex se plantó en el centro de la sala y empezó a explicar el plan. Vamos a salir cuando se ponga el sol. Aquí dentro no tendríamos que encontrarnos con ningún problema. Y el rojillo conoce este lugar. Así pues, Rico, tú y el rojillo irán por cuerda. Cuatro cuerdas si pueden. Y si no pueden, ya nos las arreglaremos. Hawk y yo las sujetaremos. Bien recibido. Vamos, rojillo. Ambos dejaron sus pesadas mochilas y se llevaron tan solo las armas. Ninguno de ellos tenía ni la más mínima ganas de pensar en las próximas doce horas, en el viaje que tendrían que hacer a través del cinturón de no muertos de la isla. —A bordo del Virginia, diciembre. Voy a ser padre. Yo. Aunque el equipo esté en tierra, a 16 kilómetros en el interior de un territorio que ha quedado como Hiroshima, no puedo dejar de sonreír. Noticias buenas. Noticias estupendas. Las mejores noticias desde las navidades pasadas. Ha pasado casi un año desde que el mundo murió y me encuentro con que he engendrado vida nueva. El mensaje de Tara era sencillo, pero me ha cambiado para siempre. Estamos embarazados. He andado de un lado a otro durante un rato que me ha parecido una hora entera. Sonriente y feliz. He olvidado lo que sucedía a mi alrededor. Ya no estaba en un maldito suparino frente a la costa de Hawái. Estaba en las nubes. Pero bueno, ahora hablemos de asuntos más urgentes. El sol se pondrá dentro de un par de horas y sucederán dos cosas. Tendré otra oportunidad de mandarle un mensaje a Kursou y colaboraré en la extracción del equipo que está en Cunía. Kursou se notaba tan alegre y orgulloso de mí cuando me ha pasado las noticias de Tara. Es curioso. No lo he visto jamás y sin embargo se ha enterado del niño antes que yo. Porque ha sido él quien me ha mandado el mensaje. Cuesta creer que esté tan lejos, en un lugar tan opuesto a este. Entre él y yo hay una diferencia de temperatura de 80 grados, pero aún así logramos encontrar motivos de alegría en nuestras respectivas situaciones. Hoy lo he encontrado yo más que él. Nombres para el mensaje de respuesta. Si es niño, un hombre potente como Alexander. Si es niña, un hombre como Lilian o... No tendré... Tendré que pensar dentro. Maldita sea, tendré que casarme cuando regrese. Mi madre me mataría si supiera que voy a ser padre sin haberme casado. Mamá... No tendré... No tendré... No tendré... No tendré... Y Gracias por ver el video